Despacio, así lentamente, camina dejando caer lo que cubre tu piel Quiero beberme la miel de tus pechos ardientes, quiero enredarme en tu cuerpo, me quiero perder Sin cruzar, no importa que amanezca, quiero disfrutar lo tibio de tu desnudez Quiero sentir que me quema por dentro tu vientre, con la mirada me dices que quieres también Enredado en tus brazos, quiero amanecer, besarte completa, hacerte mujer Sentir que me ahoga de tu boca el aliento y apagar el fuego que llevas por dentro Sentir que se eriza tu cuerpo también, cuando se hace una tu piel y mi piel Te entregues completa, que no haya pudor y quiero de nuevo hacerte el amor Me quiero perder en las colinas de tu cuerpo y apagar de nuevo tu fuego por dentro Después de conocerte nadie me interesa y quiero cada instante volverte a besar De pieza a cabeza Enredado en tus brazos, quiero amanecer, besar y te completa Hacerte mujer, sentir que me ahoga de tu boca el aliento y apagar el fuego que llevas por dentro Sentir que se eriza tu cuerpo también, cuando se hace una tu piel y mi piel Te entregues completa, que no haya pudor y quiero de nuevo hacerte el amor Me quiero perder en las colinas de tu cuerpo y apagar de nuevo tu fuego por dentro Después de conocerte nadie me interesa y quiero cada instante volverte a besar De pieza a cabeza